Y para Don Pepe, con mucho cariño, Alexis Música 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 Uno vale según lo que tiene Por desgracia es la ley de la vida Te regalan si cuentas con bienes Traes caballo y te ofrecen la silla Para hacerte el favor te resuelven Van primero y te toman medida Nadie vende un caballo por bueno Ni hacen ricos quedándose pobre El que tiene ambición a lo ajeno Y también es así en los amores Al dejar que algo malo te dieron Porque a nadie le gustan traiciones Puedes creerme que siento tus penas Aunque a ti mi sentir no te ayuda Puedo darte unas cuantas monedas Pero no remediar tu amargura Y ahí le das para el rumbo que quieras Pues al fin que tu vida es muy tuya Yo predije una vez tu destino Y lo dije nomás de puntada Y parece que soy adivino Cada cosa salió dibujada No llegaste a casarte conmigo Y no creo que te mueras casada Puedes creerme que siento tus penas Aunque a ti mi sentir no te ayuda Puedo darte unas cuantas monedas Pero no remediar tu amargura Y ahí le das para el rumbo que quieras Pues al fin que tu vida es muy tuya No, 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 no No, no vayas tú a meter la pata con ese rufián Pues te arruinarás Y te arrepentirás No, 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 no seas cerca Fueron palabras de tu madre que A veces te repitió Pero ahora es muy tarde Pues él una noche te robó Te casaste, te ahorcaste Te decía tu mamá No te fueras a casar con ese pelado rufián Porque te iría mal Y si te fue muy mal Te casaste, te ahorcaste Y en la noche te patea Te maltrate, te golpea Y en el día ni las narices puedes asomar No podrás salir jamás Sin tu madre le decía Pelado borracho infiel Pelado borracho infiel Usted no es pieza para mi hija Blanca flor Y así el borracho tal Te trata muy, muy mal Tú tienes la culpa No hiciste caso a tu mamá No, no, no No vayas tú a meter la pata Con ese rufián Pues te arruinarás Te arrepentirás No, no, no No seas cerca Abre los ojos Pues ese infeliz Te hará a ti sufrir Fueron palabras de tu madre Que Harta veces te repitió Pero Ahora es muy tarde Pues Él Una noche Te robó Te casaste Te ahorcaste Te decía tu mamá No te fueras a casar Con ese pelado rufián Porque te iría mal Y si te fue muy mal Te casaste Te ahorcaste En la noche te patea Te mandrata Y te golpea Y en el día Ni las narices Puedes asomar No podrás salir Jamás Tu madre le decía Pelado borracho Impiel Pelo borracho Impiel Usted no es pieza Para mi hija Blanca Flor Y así el borracho Tal Te trata Muy muy mal Tú tienes la culpa No le hiciste caso A tu mamá Se de borracho ¿Y qué? Se de borracho ¿Y qué? Yo con mi vieja Hago lo que quiero ser Y ni tu madre Ni tu abuela Ni tu suegra Se deben de meter Y ni tu madre Me acabo de enterar amor, que tú ya no me amas Que te quedas conmigo, te hace falta un amigo y por eso me llamas Me acabo de enterar amor, que hago el papel de tonto Que para ti no soy nada, soy cara tan amargada, estoy fuera del juego No sé lo que voy a hacer para vivir sin tu amor, ya no encuentro salida Porque te amo de más, solo ya no soy capaz de cuidar de mi vida No puedo imaginar a otro en mi lugar, haciéndote el amor Y yo aquí en mi casa, me matan las ganas, yo te quiero ver Me acabo de enterar amor, que hago el papel de tonto Que para ti no soy nada, soy cara tan amargada, estoy fuera del juego No sé lo que voy a hacer para vivir sin tu amor, ya no encuentro salida Porque te amo de más, solo ya no soy capaz de cuidar de mi vida No puedo imaginar a otro en mi lugar, haciéndote el amor Y yo aquí en mi casa, me matan las ganas, yo te quiero ver Y yo aquí en mi casa, me matan las ganas, yo te quiero ver Y yo aquí en mi casa, me matan las ganas, yo te quiero ver Y yo aquí en mi casa, me matan las ganas, yo te quiero ver Y yo aquí en mi casa, me matan las ganas, yo te quiero ver Y yo aquí en mi casa, te quiero ver Y yo aquí en mi casa, te quiero ver Dedicado con mucho cariño para todos los pelados, enamorados y alborotados Recargado en el corral de piedras, amoroso te estaré esperando No me importa que caigan las lluvias, no me importa que caigan tormentas que me estén empapando, yo te aguardaré Haz que sales con rumbo a la tienda, que se encuentra lejos de tu casa Y yo aquí en mi casa, me matan las ganas, yo te quiero ver Y yo aquí en mi casa, me matan las ganas, yo te quiero ver Y yo aquí en mi casa, me matan las ganas, yo te quiero ver Y yo aquí en mi casa, me matan las ganas, yo te quiero ver Y yo aquí en mi casa, me matan las ganas, yo te quiero ver Hermano, tú eres para mí en mi casa, yo te quiero ver Y yo aquí en mi casa, yo te quiero ver Y yo aquí en mi casa, yo te quiero ver Hermano, tú eres para mí en mi casa, yo te quiero ver Y yo aquí en mi casa, yo te quiero ver Y yo aquí en mi casa, yo te quiero ver Y yo aquí en mi casa, yo te quiero ver Y yo aquí en mi casa, yo te quiero ver Y yo aquí en mi casa, yo te quiero ver Y yo aquí en mi casa, yo te quiero ver Y yo aquí en mi casa, yo aquí en mi casa, yo aquí en mi casa, yo te quiero ver Y yo aquí en mi casa, yo aquí en mi casa, yo aquí en mi casa, yo te quiero ver Y yo aquí en mi casa, yo te quiero ver Y yo aquí en mi casa, yo aquí en mi casa, yo aquí en mi casa, yo te quiero ver Y yo aquí en mi casa, yo aquí en mi casa, yo aquí en mi casa, yo te quiero ver Y yo aquí en mi casa, yo aquí en mi casa, yo aquí en mi casa, yo te quiero ver Y yo aquí en mi casa, 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 yo te quiero ver Y yo aquí en mi casa, 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 yo aquí en mi Música 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 Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé Música Me enamoré de un lindo amor Que puedo hacer si ya no estás Juntito a mí Mi corazón siempre te ha de recordar Música Me enamoré de un imposible Como jamás fue para mí Música Yo solo sé que fui feliz Mientras vivía pensando en ti Que lindo fue soñar así Con alguien que me hizo sentir Tú tienes la culpa que sea así Que juegue con todas sin ser feliz Tú tienes la culpa de no sentir Que te amo, que te amo, que te amo así Tú tienes la culpa que sea así Que juegue con todas sin ser feliz Tú tienes la culpa de no sentir Que te amo, que te amo, que te amo así Me enamoré de un imposible Como jamás fue para mí Yo solo sé que fui feliz Mientras vivía pensando en ti Qué lindo fue soñar así Con alguien que me hizo sufrir Tú tienes la culpa que sea así Que juegue con todas sin ser feliz Tú tienes la culpa de no sentir Que te amo, que te amo, que te amo así Tú tienes la culpa que sea así Que juegue con todas sin ser feliz Tú tienes la culpa de no sentir Que te amo, que te amo, que te amo así Tú tienes la culpa que sea así Que juegue con todas sin ser feliz Tú tienes la culpa de no sentir Que te amo, que te amo, que te amo así Tú tienes la culpa que sea así Que juegue con todas sin ser feliz Tú tienes la culpa de no sentir Que te amo, que te amo, que te amo así Música 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 Música